Bueno, ojos azules, y tú, buenísimo. Con azúcar, ¿verdad? Me encanta. El café, o tus ojos azules. Bueno, son lindos, ¿no? También puedo hacer pelirrojo. ¿Sabías que el sabor de Nescafé clásico es más rico para chatear? ¿Y esa qué? Buenísima onda, o será ese. Nescafé clásico, descúbrelo una y otra vez.